A ver, ¿venosa? ¿Se tiene que hacer vicio? No, el arterial está en el campo. ¿Se mata el parque? El arterial es... Cuando veis vídeos de jóvenes en bares o terrazas sin mascarilla, tomándoselo a cachondeo, vosotras que estáis aquí dentro con los pacientes encima físicamente todos los días desde junio, ¿qué sensación os produce? Pánico, porque no tienen ni idea de lo que están haciendo. Esas personas que no creen en que esto sea algo real, la verdad es que me da miedo pensar que haya gente así. Pues la verdad que no indigna, porque en verdad parece que no saben lo que en verdad es la realidad. El virus está... Os cabrea. Nos afecta mucho, mucho. Sí, porque no es que eso le afecte a la persona que lo está haciendo, sino que nos afecta a todos. Por la primera vez desde que la pandemia comenzó, el hospital de la Queen Sofía en Murcia ha permitido un jornalista a pasar varias horas dentro del hospital de la COVID-19 en el cuarto de emergencia para hablar con los pacientes y los trabajadores de salud, que nos han dicho sobre sus experiencias con el virus. No lo han hecho, yo solo venía por una radiografía y me han dicho que no, que me tengo que quedar. Y la sangre también es escandalosa y estaba el suelo lleno de sangre y sería así si me dio más respeto entrar. Porque aquí en esta unidad, en este pasillo COVID, uno puede entrar en una ambulancia y acabar en la UCI. Claro, perfectamente, claro. ¿Es muy difícil hablar con los pacientes cuando saben ellos y sabéis vosotras que van a morir? Claro que es difícil, claro que es difícil, muy difícil. Muchas veces pues saca fuerzas de donde no las hay o de donde no sé dónde. Sí, porque sabes que tienes que estar ahí con él y que tampoco es bueno que él te vea en un momento de sufrir tú también por él. Realmente cuando a lo mejor da el gran bajón es cuando salimos de aquí y nos vamos a casa y pensamos a lo mejor en todo lo que ha pasado en el día y ahí es cuando realmente a lo mejor sí que te da un poco más el bajón. While outside these walls, society has debated masks or the latest government COVID statistics, these healthcare workers have built up months of direct, immediate experience with the treatment of the virus. Their lives have also changed. En UPI aquí llevamos desde junio. Desde junio? Sí, pero trabajando con COVID desde marzo. Con contratos solo COVID? Sí, sí. Sí, ¿no? O sea, solo hacéis COVID? Sí. En este pasillo de urgencia de la treina social. Efectivamente. Sí. Con turnos de? 12 horas, turnos de 12 horas. Desde el 17 de marzo yo estaba en planta y bueno, me dieron la opción y me vino al servicio. Desde que empezó la pandemia? Sí. Desde el primer día del coronavirus en el Reina Sofía? Sí. Todavía le da reparo besar a sus propios hijos cuando llega del trabajo, ¿no? Sí, cuando llego del trabajo sí, sí. ¿Y cómo se vive con eso? Mal, se vive mal porque en general, bueno, no solo los sanitarios, la sociedad ha sufrido un cambio terrible. Ahora tenemos una segunda ola que sí se nos ha hecho notar, con mayor afluencia de pacientes, con mayor saturación del hospital, con una afluencia más mantenida, más prolongada en el tiempo. Patientes come into the COVID ward alone and must wait several hours for their results. They might be sent home having tested negative or they might, after hours of uncertainty, end up being admitted to a ward or straight to intensive care. ¿En casa son cuatro o cinco? Somos cinco. Somos cinco. Somos mis padres, mi hermana y mi sobrino. Y viene otro en camino. Me he puesto a pensar de que yo tengo 45 años, entonces no sé si fue por irresponsabilidad o por qué tenía que pasarme. Pero normalmente yo siempre uso la mascarilla, tengo a mi hijo pequeño, entonces yo trato siempre de todo lo posible de tomar todas las situaciones. Pero yo veo que hay mucha gente, mucha irresponsabilidad. Entonces ya le dijimos que no vaya a casa, que estábamos con ese riesgo. O sea, la hermana embarazada ha podido evitarlo. Sí, con mi sobrino se quedaron y en otra casa. Ajá, ¿la acabas, no? Sí, sí. Despite all of their years practicing medicine and despite the long nine months of the pandemic inside the COVID ward, in direct contact with the virus, these healthcare workers still feel fear. ¿Qué es la parte que da miedo? La parte que da miedo es la parte del contagio. La parte del contagio, contagiarme yo, contagiar a gente, a mis hijos, a mi pareja. Por la gravedad clínica, digamos, del paciente. Claro. Cuanto más grave, pues mayor preocupación. Y si tienes que hacer una mayor intervención con alguno, más todavía, ¿no? Efectivamente, porque tenemos mayor proximidad. También procuramos protegernos mucho más, pero bueno, el miedo es algo que siempre. Y el procedimiento técnico que más riesgo conlleva es la ventilación. Cualquier cosa, cualquier descuido, que te quiten mal el mono, que te toque, cualquier cosa ya estás tú en peligro. ¿Pasas miedo a veces? A veces sí, porque a lo mejor estás limpiando y tú no te picas cualquier cosa, tú no te puedes rascar porque si te rascas o te va a tocar la mascarilla o cualquier cosa, luego tú eso, pues te puedes contagiar. Be it at home, in the street, or at work, patients often do not know where they caught coronavirus. A long-feared moment of contagion arrives. Paloma and Juan Carlos don't know how they got infected. Paola thinks she caught it at home caring for relatives. Sin embargo, ¿usted misma se ha contagiado? Sí, yo me he contagiado, sí. ¿Y sabe cómo? No, no lo sé. ¿No sabe si fue alguien en el trabajo o fuera o...? No lo sé, en mi familia nadie estaba contagiado, ni mis hijos ni mi pareja, entonces no sé dónde ha podido ser. En el caso nosotros no sabemos qué es lo que pasa a ella, pero... ¿Ya habría? Sí, sí. Vale. Perfecto. ¿Le ha sorprendido el hecho de haberle pillado y haber dado positivo? No, ya que yo estaba con dos positivos en casa. Pero en mi casa nos cuidábamos todos porque tengo a mi hermana embarazada, mi padre es de gravedad también, si lo pillaba, entonces todos nos cuidábamos. El falta de equipamiento personal en marzo ha sido resolvido y ahora los médicos y médicos en la COVID-19 se sienten protegidos mientras trabajan, incluso si todo se toma más tiempo y el miedo todavía está ahí. ¿Qué a ellos les da miedo por mamá? No lo sé, no lo suelen hablar, es como un tema que yo creo que no quieren expresarlo, no quieren expresarlo. También es verdad que no les transmito nada, 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 nada de miedo. O sea, yo es como, qué bien, me voy a trabajar con las compañeras, entonces ellos piensan que esto es súper divertido. Y es como si te pusieras el uniforme y como que te transformaras. Y ya te entras en plan, vale, este es tu trabajo, tienes que hacerlo muy bien, tienes que ayudar a la gente, y tus problemas o tus cosas, tus pensamientos, se quedan fuera. Una especie de Wonder Woman reales. Muy reales. No es duro porque está ayudando, siquiera o no, y se sienten bien. Al principio sí te gusta más porque entras con el miedo de lo que estás haciendo. Los médicos dentro de la COVID-19 son algunos de los trabajadores de salud que lo más que pasan el tiempo con su PPE, más de 12 horas a la vez. Si un paciente de COVID se pone en una condición crítica, deben actuar de pronto. Los minutos que necesitan poner la PPE, son minutos que el paciente crítico no tiene. ¿Qué le preguntan o qué le dicen las amigas de fuera? Pues si no me da miedo de estar aquí. Y digo, pues bueno, si es que el virus está en todo sitio aquí, pues vamos muy bien protegidos. ¿Tenéis que estar las 12 horas con el EPI puesto? Sí, 12 horas con el EPI, 12 horas con doble mascarilla, con pantalla, siempre. Porque en cualquier momento nos puede aparecer alguien y tenemos que estar... Todo el servicio se considera zona sucia. Cuando ya entras a trabajar, te pones el EPI y de mano no sientes ese miedo ni ese pánico. Hay momentos en los que han manipulado muchísimo a un paciente por circunstancias, porque era una hemodinámica y bueno, y luego a las horas, pues te dicen es positivo. Ahí sí que es como piensas, vale, lo he toqueteado mucho, he estado mucho con él y da un poquillo más de miedo, pero en general, bueno, vamos protegidos. Not everyone who enters the COVID ward tests positive for coronavirus, which is what happened to Amalia. After a series of tests, the diagnosis is negative for now and she can go home with her daughter who is waiting for her just outside. Buenas, soy el doctor que ha visto Amalia, vale. En principio, lo que su madre tiene parece una bronquitis, que no le he visto ninguna imagen sugestiva de neumonía en la radiografía y la analítica que tiene, en principio no es compatible con que tenga el coronavirus. Los abuelicos que vienen solos, que tienen miedo, que se desorientan, que no tienen un familiar cerca, es duro. O sea, ahí sí que intentamos todos hacer, pues bueno, un acompañamiento cuando no tenemos mucha gente, cuando no hay mucho jaleo y bueno, pues darles conversación y con... ¿Familia de Amalia? Sí. Bueno, aquí tienes el informe de tu madre. Sí. Vale. Este es el inhalador que te visto que le tienes que poner. De acuerdo. Le están quitando la día que le hemos visto. Esto, quita la sacanaca. Muchas gracias. De nada. El elderly, people's grannies and granddads are some of the patients the healthcare workers try to care for most. Within the limits of time and their duties, they try, if possible, to take a bit more care of older citizens so that they are not lonely during the hours they spend inside. Ahora le daré el informe a tu hija cuando venga por ti. Ahora te van a quitar lo que llevas puesto ahí en la muñeca y tu hija viene a recogerte a la puerta. ¿Vale? Pero dile y le dirá que me recogas. Yo se lo he dicho. ¿Vale? Pero no bien. Pues no, pero está viniendo, está entrando. Seguro que está en la puerta. Yo voy a salir a buscarla ahora. Muchas gracias, doctor. Y mientras viene un enfermero a quitarte eso. ¿De acuerdo? Muchas gracias, doctor. Venga, hasta luego. Sobre todo, pues, gente mayor, como estábamos diciendo, sola, echando de menos, preocupándose por su familia que está fuera. Claro, porque aquí es un servicio donde no pueden entrar. Entonces, pues, muchas veces a lo mejor yo intento cogerle su número de teléfono y llamar a la hija y decirle, mira, pues, está bien, o algún familiar, no te preocupes. Ya se me he dejado, está bien. Ya se me he dejado. Ya, mi padre. Muy bien. Ya se me he dejado. Después de hacer testes de COVID, algunos se acercan al hospital y están solos. Una de las cosas que más me sorprende cuando estoy aquí es que pacientes que llegan súper bien y piensan que quizás no tienen el COVID. Se le hace una radiografía de toras y se comprueba que tiene una neumonía bilateral. Este paciente de pronto se queda en estado de shock porque él viene con una leve sospecha y se tiene que quedar ingresado. Esto es algo pasajero, es una gripe que es lo que nos dijeron a todos. Y cuando vine aquí a hacer placa yo pensé que me iba con mi madre y al final me dejaron aquí. Carlos, ya llegaron todo el resto de resultados que estábamos pendientes. Como les dije antes, es una neumonía, una neumonía por el COVID, por el coronavirus y tiene que quedar ingresado. Porque si no, no va a mejorar. Necesita oxígeno. As some patients are told they must stay in hospital and try to understand how they reached this point, others suffer in the COVID observation area where from time to time cries of pain can be heard. The monitors beep constantly. Mucho cansancio. Me duele mucho los pulmones. Dolor del cuerpo. Y desde el pasado sábado hasta este sábado se ha puesto con síntomas y así ahora tan grave, no? Sí. ¿Y ahora la van a ingresar? Sí. ¿En planta? Sí. ¿No en la UCI? No. ¿Y cómo se encuentra? Pues ahora que me han atendido y me están haciendo sueros y esas cosas, pues creo que un poco mejor ya. ¿Y aquí se encuentra solo o está con su pareja? Tengo mi familia y aparte tengo mi pareja. ¿Están fuera, no? No. Ya se lo digo por teléfono. Ah, ok. ¿No han venido hoy al hospital? No, no. Es que no quiero que vayan a mi casa. ¿Y ahora le van a ingresar? ¿Perdón? ¿Y ahora le van a ingresar aquí dentro? Sí. Beyond getting infected and beyond being admitted to hospital, there is the procedure that instills the greatest respect among healthcare workers, ventilating a critically ill patient. They put on yet another layer of PPE on top of the white suit and put the patients into negative pressure rooms. They put on a gown, more gloves and a protective screen for every patient they come into contact with and between every patient to better protect everyone. De hecho, recuerdo que los tres primeros pacientes que vi en esa primera hora de la epidemia, con edades entre los 60 y los 80 años, fueron tres pacientes que terminaron en la UCI en la primera o la segunda hora de haberlos visto. Es decir, me impactó mucho la gravedad que puede tener esta enfermedad y lo devastador que puede llegar a ser. Hoy en día, se necesita cinco personas para preparar el espacio negativo para el paciente, cuya condición está mejora y necesita más ayuda. ¿Es un paciente que ya ha dado positivo? Dio un positivo y estamos esperando una segunda PCR, pero tiene una placa de toras con una neumonía bilateral y hace necesario que le pongamos asistencia ventilatoria. ¿Qué implica la preparación de una habitación de presión negativa? La presión negativa hace un extractor, ¿vale? Entonces, lo que hace es cambiar el aire de la habitación muchas veces, por hora de forma que los aerosoles no se queden en la habitación. Lo cual nota seguridad a la persona sanitaria a la hora de poder dentilar a un paciente y el principal riesgo de contagio es por él. Durante la segunda ruta de la pandemia, en Murcia, hay más de 600 pacientes en el hospital a la peak y más de 100 en la unidad intensiva, con grandes dificultades para respirar. ¿Es muy frecuente que usáis estas habitaciones? Normalmente, solemos tener, a lo mejor un paciente al día, uno o dos, ventilándolos hasta que se estabilicen y los podemos subir a la planta. O bien, si son pacientes subsidiarios de UCI, pues pasar a la UCI. A veces, a pesar de todo el esfuerzo de los médicos y médicos, el virus destruye las defensas de alguien y el paciente muere. Esos momentos son difíciles para los trabajadores de salud, difíciles de saber qué decir, y difíciles de saber qué hacer. Los familiares de los pacientes que están aquí también sufren de estar fuera y de que sus familiares están solos, pacientes mayores que se desorientan y que necesitan de la compañía de alguien. O como he dicho antes, pacientes que están en su última hora de vida y que es muy injusto que estén solos. ¿Qué intentáis decirles en esas últimas horas? Pues, ahí es muy difícil decir algo. Siempre, como ha dicho mi compañera, a lo mejor lo más importante es simplemente sentarte si tienes cinco minutos al lado de esa persona y cogerle la mano. Sí, yo también lo veo. Estar ahí, más que nada, más que palabras, actos, acciones. Que ellos no se sientan solos. Cada día tenemos enfermos graves que ingresan. Unos evolucionan bien, otros evolucionan mal terminados en la UCI. Después de varias semanas en UCI salen, y evidentemente algunos fallecen. Entonces eso, el vivirlo cada día no te deja olvidarlo, evidentemente. El impacto de tantos meses de esfuerzo contra la pandemia, de tantos sufrimientos por el coronavirus en las vidas de los trabajadores de salud, ha sido enorme. Cuando, al final de sus cambios, se sacan su PPE y se van a casa, a veces no pueden evitar la tristeza y los lloros. ¿Y qué se siente en esos momentos? Impotencia y mucha tristeza. Es que es muy difícil. Es que es la peor parte de esta pandemia. Porque si te contagias y, más o menos, puede estar estable, o aunque sea solo dificultad respiratoria, o aunque pase una neumonía, pero que lo pase bien. Vale, pero que llegue el momento en el que la infección no te permita seguir con la vida, pues es que es muy difícil. Y eso es impotencia de no poder hacer más. Da ganas de llorar a veces. Sí, bueno, hemos llorado, claro. No dan ganas, hemos llorado, sí. Cuando fallece alguien y sabes que se ha muerto, y se ha muerto solico, y... Sí, sí, se llora, claro. Sí, se llora. Claro, claro. Trat Lucена. Sí, se llora. Ah, trouvera y...